Advertencia, este es un contenido para aquellas personas que les gusta el terror, solo es entretenimiento y si eres un niño o una niña medosa, es mejor que no veas esto. El día de hoy, viernes 6 de octubre, llegó el tan esperado traje de Nezuko al videojuego llamado Free Fire, el cual ha sido anunciado con anterioridad dentro de las redes sociales de Garena, siendo aclamado por los fans de la serie y también del videojuego, llegando a ser la segunda skin más pedida de esta colaboración. Y no es para menos, si hablamos de un personaje que ha trascendido más allá de su anime, logrando colocarse como alguien famosa dentro de la industria del entretenimiento. Lamentablemente, su historia es trágica dentro del anime, iniciando al igual que Tanjiro, su hermano, con una sorpresa aterradora. Siendo víctima del ataque de un demonio superior, que solo tenía hambre, y llegó a su casa para atacar a toda su familia, incluyéndola a ella. Por fortuna, ella siguió viva después de tal ataque, pero con una marca en su cuerpo que jamás podrá sanar. Y es que se quedó con una maldición dentro de ella, que la transforma en un demonio. Ahora bien, sabiendo esto, no queda más que decirles, que Nezuko no llegó a Free Fire, solo para ser utilizada como un aspecto más, sino que ha tomado conciencia y en sus palabras atacará a los jugadores hasta quitarles toda la sangre de su cuerpo. Se preguntarán, cómo sé de esta información, y solo puedo decirles, que me encontré con un familiar de una persona que fue atacada por Nezuko, la cual me proporcionó la información necesaria para que yo pudiera transmitir esto, y así, logrará que nadie más muera. Esa persona es hermana de una niña que acaba de ir al más allá. Este chico me dijo todo lo que ocurrió en esta madrugada, pero su forma de expresarse era con mucho miedo. Hola, soy José, espero que puedas ver este mensaje lo más pronto posible, para que puedas salvar a muchas vidas. Resulta, que dentro de Free Fire, acaba de llegar una colaboración con Demon Slayer, y llegó, por fin, Nezuko. Mi hermana y yo, estábamos muy emocionados por poder obtenerla. Incluso, compramos, tarjetas de Play Store, para poder tener más oportunidades de obtenerla, sin mucho esfuerzo. Todo, como siempre, es en la madrugada, y claro, decidimos desvelarnos en esta ocasión. Y ninguno de los dos, no nos imaginamos, que estaríamos acabando, con nuestras propias vidas, por intentar, conseguir, a Nezuko. Resulta, que pasaron las horas lentamente, desde que entramos a jugar. La noche, estaba tranquila, solo había neblina, que cubría la ciudad. Nada, fuera de lo común, sinceramente. Llegó, la hora esperada. El juego, se nos cerró, y tuvimos que entrar de nuevo. Nezuko, y para nuestra sorpresa, apareció, por fin, el anuncio, de que Nezuko, estaba disponible para comprar, dentro de la tienda misteriosa. Mi hermana, se puso muy contenta, al verla, y todavía mejor, al tener la suerte, de que en su caso, le tocó, un 85% de descuento. Fácilmente, podía, podía obtener, al personaje. Metimos, los diamantes, que necesitábamos, y listo. Ella, era nuestra, por fin. La seleccionamos, para verla, y aquí comenzó, todo lo perturbador. Nos dimos cuenta, que en el celular de mi hermana, Nezuko, hacía unos movimientos extraños, que parecía, como si golpeara la pantalla, para intentar salir de ella, de una forma, desesperada. Mi hermana, se preocupó, un poco, por esto, pero no fue, hasta que al voltear, un poco, al personaje, también notamos, como ella, se nos quedaba viendo, fijamente a nosotros. A pesar, a pesar, de que le diéramos, la vuelta, en varias ocasiones. Pareciendo, como si ella, nos observara, pero, de una forma, horrenda. Resultó, muy incómodo, este momento, para ambos, así que, lo mejor que decidimos hacer, fue salirnos de ahí, y empezar, una partida, para presumir a nuestra Nezuko. Todo el mundo, todo el mundo, se nos acercaba, para poder, admirar, la belleza, de nuestra skin, pero el personaje, de mi hermana, se tomó, a un jugador, y lo mató, con sus propias manos, en la sala de espera. Una aura rosada, salió de su Nezuko, y unos cuernos, también, aquí, recordé, que ella, tenía la habilidad, de transformarse, en demonio, porque había sido infectada, por ellos. No quise darle, muchas vueltas, al asunto, pero vi, como mi hermana, comenzó a temblar, de miedo. Mi pantalla se apagó, y mi celular, no quiso prender, durante toda la partida. Así que, me acerqué, a ver, como jugaba mi hermana. Ella me decía, esto, mientras yo la veía. Oye, mira, como se mueve, Nezuko. No la puedo controlar, se mueve, solita. Mira allá, va a matar a alguien, pero no lleva armas. Aquí fue cuando vivimos, de nueva cuenta, por nuestros propios ojos, como Nezuko tomó, por sorpresa, al jugador, y lo ordenó, fuertemente, para, al final, comérselo. Una escena, traumante, para ambos. Mi hermana, se paralizó. No podía moverse, por ver todo eso, y de la nada, la partida se salió, y volvimos al menú principal, donde Nezuko, volvió a hacer un gesto, de querer salir de la pantalla, pero ahora estaba totalmente transformada, en un demonio. No, golpeaba, golpeaba con fuerza y desesperada, hasta que logró, romper la pantalla del celular. Mi hermana, luego de esto, volvió a verme, con cara de asustada, y cómo no estarlo. Pero después, pasó algo, aún más perturbador. Sus manos comenzaron, a doblarse, hasta romperse, sonando sus huesos, y ella, empezó a flotar, de cabeza. Me veía, me veía fijamente, mientras, tenía una sonrisa aterradora. También, le salía, un aura rosada, y un cuerno, en su frente. Ella estaba siendo poseída, por Nezuko, y lo pude confirmar, al escucharla hablar. Dijo esto. Soy Nezuko, salí de Free Fire, en búsqueda de víctimas, para matar. Todos los que juegan, estarán muertos pronto. Y ahí fue, donde la cabeza de mi hermana, se giró por completo, matándola, al instante. Corrí, corrí como nunca a pedir ayuda, y la policía vino, pero nadie cree mi historia. Pero sé que tú puedes ayudarme. Aquí terminó su mensaje, y tristemente para todos, he recibido reportes, de más casos similares, que culpan, al demonio de Nezuko, por muertes, sin explicación. Se cuenta, que si juegas a Free Fire, Nezuko, irá por ti. Pero también se cuenta, que si te suscribes, no te pasará nada. Así, que tú ya sabes qué hacer.